Esto lo hago para desmistificar o quitarle la formalidad esta que se ha ido creando, por cierto, que se creó durante el periodo neoliberal, o sea, durante el periodo neoliberal, todo esto se tiene que modificar, o sea, es una realidad nueva completamente, pero no seguir haciendo la misma política, o sea, no seguir, hasta cambiar, hasta el lenguaje, todo esto que nos impusieron, toda esta jeringonza tecnocrática, el volver al castellano, volver a nuestra lengua, sí, desde luego, y a las otras lenguas, a las lenguas originarias, pero si es un proceso de descolonización que se tiene que ir dando, fueron 36 años, visibilidad, me dicen, ¿qué es eso? O sea, conocer la realidad se convirtió en visibilidad. Ahí les dejo de tarea los nuevos términos. Hay uno que vi hasta un deterioro de un partido, dice, por la resiliencia, la resiliencia, ¿eh? Resiniencia, resiniencia, resi… Llencia, la resiliencia, me quedé de a seis. Lo bueno que era un partido opositoral de nosotros, ¿no? Ya le entendieron, seguramente, ya le entendieron. Antes se decía que uno era, pues, inteligente, ¿no? Si hablaba físico, así se le decía, hablar físico, ¿no? O sea, escribe bien, así como escribe este señor, o sea, ¿sí? O tú usas esos términos. Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós.